... Seguimos hablando de libros, en este caso, del color de la tierra, de Guillermo Herrero y de Enrique del Barri. Precisamente estamos con este último, con Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Explícanos un poquito del color de la tierra, el nombre ya dice mucho, pero ¿qué vamos a poder encontrar en este libro? Vamos a poder hacer un viaje a la comarca de Riaza, a los conocidos pueblos rojos, negros y amarillos, que son muy conocidos en la provincia y que a través de este libro nos va a guiar por un viaje a través de ellos, donde vamos a poder conocer rutas, vamos a poder conocer alguna leyenda, vamos a poder conocer algún sitio donde alojarnos, vamos a conocer un poquito de historia, aunque el fin del libro no es un libro de historia, sino que es un libro, digamos, de anécdotas de gente repobladora de esta zona. Tenemos en cuenta, por ejemplo, hay un pueblo que se llama Serracín, de esta zona, que es de los pueblos negros, que se da la circunstancia que estuvo deshabitado en los años del 72 al 87, y un matrimonio formado por Pablo Alonso y Carmen García volvieron en el año 87, siendo auténticos pioneros de esta zona. Con lo cual, no es un paradigma, digamos, de repoblación, pero sí que es cierto que se está notando una afluencia de personas como segunda residencia, que digamos que en este libro se cuentan esas anécdotas, por qué les han llevado allí, por qué han decidido esta zona tan bonita, la Sierra de Illón, establecerse allí como segunda residencia. ¿Y por qué decidís vosotros centraros en esta Sierra de Illón? Te voy a explicar un poco. La primera publicación que saqué, que fue en el año 2017, de una zona de Zamora, de los Valles de Benavente, que se llama Valle de Orbigoyeria, viene de un pueblo de mi pareja, que se llama Comonte de Alavega. Entonces estaba por allí y decidí hacer una publicación de esa zona, de unos pueblos que son Comonte, Manganesa de la Polvorosa, poca gente habrá oído hablar de ellos, pero en Zamora es una zona conocida y decidí darla a conocer. Saqué posteriormente otro del Valle de Vidriales, que también es del Valle de Benavente, tuvieron tan buena acogida que, bueno, yo lo que quería hacer es algo de la provincia de Segovia. Busqué a un periodista que tuviera conocimiento de esta comarca, Guillermo Arreo ha trabajado en la delante de Segovia, hizo un estudio arqueológico de la zona a principios de los 90, me parece una persona muy capacitada para poder escribir sobre esta zona. Entonces, quise empezar por esta comarca porque creo que lo merece, por mucha historia, por mucha arquitectura que tiene, mucho patrimonio, y creo que, bueno, ha quedado una publicación digna y creo que todas las personas de Segovia por lo menos tendrían que visitar la zona y luego si quieren comprar el libro, pues mejor. Tiene que ser un libro obligatorio para todos los segovianos porque la verdad que las imágenes llaman mucho la atención. El texto no me ha dado tiempo a ojearlo todavía, pero sí que es verdad que es un libro muy ilustrativo. ¿Cuánto tiempo se ha llevado realizarlo? Pues más o menos un año, entre medio año y un año. Se realizaron las fotografías en la primavera de 2018, que fue muy lluviosa, porque a mí me gusta hacer fotografías con muchas nubes, con bastantes cambios climatológicos, con tormentas, con arcoiris, como sale en la portada de Madriguera. Y luego, Guillermo, pues los textos también le llevan otro medio año más o menos, una serie de entrevistas y el resultado yo creo que ha sido bastante bueno. Quiero decir que se puede comprar, antes de que se me olvide, porque esto no tiene ninguna ayuda a dinero público. Se ha editado entre la librería Cervantes y yo, a medias más o menos, y bueno, se puede comprar en la librería Cervantes, se puede comprar en Riaza, en la Boutique del Ocio, en la librería Ramos, en el restaurante La Pizarrera en Madriguera, se puede comprar también en los apartamentos que hay en el Negredo, se puede comprar también en la Asociación Cultural del Mullo, o sea que hay... Hay varios puntos de edita. En el punto de línea en Segovia también se puede comprar, pero principalmente en la librería Cervantes, que bueno, ya os he comentado que lo editamos a medias. Para tenerlo en cuenta de cara a esa carta de los Reyes Magos, para que vayan tomando todos los apuntes. No solo para los riazanos, sino para los que amamos la provincia de Segovia, puede servir una guía de viaje donde puedes comer, aunque si quieres ir con Bocata también se puede visitar con Bocadillo, casas rurales que hay allí, sitios donde hacer una rutita pequeña, también hay cosas de naturaleza, o sea que también patrimonio artístico, yo creo que el Obispado también nos permitió, hay que agradecerles que nos permitiera fotografiar las iglesias y bastantes piezas que hay importantes allí. También no quiero olvidarme de tres compañeros de viaje, que son Víctor Cerezo, Pedro Morales y Modesto Marcos, que nos han facilitado mucho la labor para conseguir informantes, para que la publicación sea más amena. Como pueden ver, no son textos muy grandes, prima sobre todo la fotografía, para que sea atractivo y para que la gente se anime a visitar esta zona. Habláis prácticamente de una decena de pueblos, que incluso para los segobianos muchos de ellos son desconocidos, o sea, también da muy bien. Sí, sí, sí. La verdad es que es una zona que está bastante alejada de la capital, y bueno, pilla un poco lejos, pero creo que en un día se puede ver perfectamente. Y es más, como guinda al viaje, podemos acabar en Santibáñez de Ayllón, que para mí me parece uno de los pueblos más peculiares de la provincia de Segovia, si no el más peculiar. Tiene una magia ese pueblo, que de verdad recomiendo la visita. Hace poco estuve por allí también, porque queremos preparar algo de la zona, y quedé encantado de lo que se puede ver, de lo que se puede disfrutar, de la energía que transmiten estos pueblos. La verdad es que lo vuelvo a recomendar porque merece la pena. Nos comentabas, es como vuestra primera parte aquí en Segovia. ¿Tenéis pensado realizar más trabajos a lo largo de toda la provincia? Sí, tenemos pensado poco a poco, si se da bien también la venta, por recuperar también, y por lo menos que no tengas que adelantar la edición de la publicación. Con lo cual sí que estamos pensando en hacer algo por Ayllón, a lo mejor, o bueno, con el tiempo se verá. Pero yo por lo menos como disfruto con el viaje y con la fotografía, pues lo voy realizando y si se puede ir haciendo, pues es fenomenal. Me imagino gratificante también juntarnos con los vecinos y que nos cuenten todas las vivencias, todas las historias que esconden cada uno en los municipios. Sí, hay muchísimas anécdotas. Por ejemplo, tenemos el caso de Marta Lavanda de Villacorta, una persona que es un ejemplo de una persona que se ha venido de Benidorm, como ella dice, aguantar guiris, ha abierto el bar de Villacorta. O sea, una persona que es de Alicante, la provincia de Alicante, ha elegido Villacorta. Tenemos también el caso de Teresa Sanabria y su marido Juan Carlos Serrán, que han elegido también como residencia Becerril, y ella viene dos veces a la semana a Segovia a dar clases en el Conservatorio de Música. O sea, que son casos bastante curiosos. Como os he mencionado antes, el caso de Pablo Alonso y su mujer, que criaron a cinco hijos allí, en un pueblo que estaba totalmente deshabitado, que es Erracín. O sea, que hemos disfrutado con las anécdotas de la gente y me parece que por lo menos nos hemos evitado ir de la lágrima fácil. Es decir, estamos hablando siempre de España vacía. Estos pueblos, lo que os comentaba, no son paradigmas de la repoblación, pero sí que tienen un flujo de personas constantes que están viniendo a esta zona y que lo están utilizando como segunda residencia. O sea, que me parece que es digno de conocerlos. Pues Enrique, no solamente nos dejas con las ganas de coger ya el libro y comenzar a ojearlo, sino también de viajar hasta allí y conocerlo en primera persona y poder disfrutar de todo ello. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estaremos pendientes de esta edición y de las posteriores. Muchísimas gracias, Enrique. Buenas noches. Y ustedes ya saben, esta es una opción de cara a los Reyes Magos que no pueden faltar en las librerías de todos segovianos y de todos aquellos que no son segovianos para conocer esos municipios que incluso para nosotros son desconocidos. Ahora nos vamos un segundo a Publicidad y enseguida volvemos con nuestro viajero Luis Martín. Gracias. Gracias.